... Muy buenas tardes, son las dos y media de este miércoles 16 de marzo. La Cocina Económica ha celebrado hoy un minuto de silencio por la paz y recordando a todos los que sufren la guerra, los directores, la alcaldesa de Santander y los usuarios de todas las nacionalidades españoles, latinos, ucranianos o rusos se han concentrado en la sede de Santander para pedir un mundo en el que las únicas armas sean la razón y el diálogo en el que domine la reconciliación y se acoja a todos. Firma esta mañana de un convenio en la antigua sede de la Cámara de Comercio en la Llama en Torralavega entre Sodercán y cuatro ayuntamientos de la región, el de Los Corrales, Laredo, Reynosa y el Torralaveguense además del GAL de Liébana. Una firma dentro de la iniciativa ACTE, Acción Territorio Empresa que lleva funcionando con éxito ya algunos años pero que en la presente edición se ve mejorada al aumentar su cuantía un 30%. 60.000 euros para establecer un nexo de unión entre la ventanilla única empresarial de la que disponen los ayuntamientos y la regional que aportan desde la sociedad pública. Un intento por convertir la consejería a través de Sodercán en una agencia de desarrollo regional. De hecho los ayuntamientos con los que firmamos el convenio tienen su agencia de desarrollo local y nosotros añadimos como administración tutelar nuestra agencia de desarrollo regional. De modo de manera que establezcamos entre ellos y nosotros un vínculo, un nexo para que los ayuntamientos trasladen a sus vecinos y a su tejido empresarial e industrial todas las oportunidades de empresa, todas las oportunidades de empleo, todas las oportunidades de ayuda. Una iniciativa más dentro de las 11 líneas abiertas de ayudas que en total tienen marcha Sodercán por valor de 4 millones de euros de ese montante total de 50 del que dispone la sociedad pública para tejer un plan de intervención a escala local a través de agentes colaboradores como por ejemplo es el consistorio torrelaveguense. Se traduce en que los ayuntamientos tenemos la capacidad de contratar personal cofinanciado por Sodercán para que ese técnico de desarrollo local apoye a las industrias de nuestros municipios y haga de nexo de reunión con la administración autonómica a través de Sodercán. En el día a día se convierte en una herramienta muy útil que facilita la gestión de subvenciones y trámites convirtiéndose en esa ventanilla única a domicilio. Hoy hemos conocido que la Audiencia Provincial de Cantabria ha condenado a 14 y 11 años de inhabilitación respectivamente al Subdirector de Gestión Económica e Infraestructuras del Servicio Cántaro de Salud Francisco Javier González y al Exdirector de la Gerencia de Atención Primaria Alejandro Rojo por prevaricar en su etapa en el cargo la pasada legislatura. Así consta en la sentencia de la sección tercera de la Audiencia Provincial que enjuició los hechos el pasado mes de febrero y que considera a ambos exaltos cargos del Servicio Cántaro de Salud autores de un delito de prevaricación administrativa por el fraccionamiento de contratos de obras y servicios. Les actualizamos ahora cómo sigue evolucionando la pandemia en la comunidad. Según los últimos datos facilitados por la Consejería de Sanidad Cantabria tiene 49 hospitalizados por COVID-5 menos que el lunes y 8 personas en la UCI, una más. Los nuevos casos detectados superan los 200 y la incidencia a 7 días ha vuelto a crecer. En lo relativo a la transmisión comunitaria concretamente les damos más datos. La incidencia a 14 días ha vuelto a retroceder ligeramente situándose en 417 casos por cada 100.000 habitantes tres menos que el lunes. Sin embargo, como les decía hace un momento, la incidencia a 7 días también ha seguido subiendo levemente a 213 casos, tres más que la víspera. Ambos indicadores están en nivel de riesgo alto. El ligero repunte de varios de los indicadores de la pandemia no ha variado el nivel de riesgo 1 en el que se encuentra la comunidad autónoma. Un varón de 52 años ha resultado herido grave y otros dos de mediana edad leves tras el derrumbe de la estructura provisional de las obras de las nuevas bodegas que se están construyendo en el puerto de Colindres. La techumbre que se está construyendo se vino abajo al echar el cemento. El hombre más afectado ha sido trasladado a la unidad de politrauma del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla y los otros dos al Hospital de Laredo. El Centro de Atención a Emergencias 112 recibía el aviso del incidente sobre las 9 y 10 de este miércoles y movilizó a los bomberos del propio servicio autonómico. La integración ferroviaria sigue provocando el cruce de acusaciones entre Partido Popular y Ciudadanos. La alcaldesa le ha recordado hoy a Javier Cerutiz, concejal de Urbanismo, que siempre tiene la opción de irse, pero quien toma la decisión de retomar las obras es Adif, ya que corresponden a la fase de reordenación de las vías y paralizarlo significa perder para Santander. O reactivamos ahora, o ya no hay convenio, vamos a otro que nos vamos a 15 años, perdemos dinero porque ya Adif no pagaría todo por esa ley y además de todo eso, hoy si reactivamos, podemos tener opción a fondos europeos y si no tenemos nada, no tendríamos proyecto para dar a fondos europeos. La cocina económica ha tenido a unas 600 personas en el comedor que se acaba de reabrir y 5.600 en el Economato en 2021. Cubren las primeras necesidades, pero también cuidan en el proceso de acompañamiento. Hoy han mantenido un encuentro con el Ayuntamiento de Santander que ha aportado 150.000 euros durante la crisis de COVID para ayudar en la prestación de servicios de primera necesidad, momentos a los que no llega el propio consistorio. Además, realizan proyectos conjuntos como los educadores de calle que atienden a 20 personas y a 80 personas que residen en infraviviendas. De momento, la guerra no está afectando a su labor, pero ya se están preparando porque prevén que lo harán. Una labor, sin duda, encomiable. Es de verdad que es encomiable la labor que hacen. No han dejado de estar ni un momento en la pandemia. El reconocimiento de los santanderinos por algo es, y es por esa gran labor y esa gran trayectoria. El educador tiene que ser constante en el estar, en el estar, en el estar. Luego le ofrecemos lo que tenemos, lo que tenemos nosotros y lo que tiene el Ayuntamiento. O sea, tienes estos recursos, cuando los quieres, los usas. Si quieres venir a comer, aquí tienes una casa. Si quieres venir a ducharte, aquí tienes una ducha. Si quieres empezar a formarte con el Ayuntamiento, con los programas de Integra y todo esto, tienes una salida. Luego vamos buscando la posibilidad de buscar un tema que es fundamental, que es la casa. Tener una casa donde pueda vivir y también donde pueda formar un hogar. Y tan importante como la casa, tan importante como la casa, es que pueda regenerar sus relaciones. La Casa de la Iglesia en Santander acogerá mañana a las 8 y media la segunda ponencia dentro del ciclo de conferencias cuaresmales, que en esta ocasión lleva por título Sensaciones ante la mirada y observación del vía crucis de los enfermos en Lourdes. Mi intención es dar a conocer aquí en Santander, a través de las cofradías, el vía crucis que se ha elegido y planteado en Lourdes, a través de una escultora María Caifo, para los enfermos. En la pradera se ha puesto un circuito en el cual los enfermos con sillas y ciegos pueden tocar y sentir esta expresión del camino de la cruz. Este fin de semana arranca la Liga P-Vole en Popular Televisión y el próximo 2 de abril comenzará la Liga Femenina Gobierno de Cantabria Bolos en Femenino, que contará con 11 equipos y 62 jugadoras. En total, 22 jornadas hasta el 6 de agosto, disputando un total de 110 partidos. La competición se ha presentado oficialmente en el Palacio de Festivales de Santander, donde se ha reconocido el doble valor de mantener un deporte autóctono de Cantabria y fomentar la igualdad. Y es fundamental que los gobiernos asumamos ese papel de justicia social, en el que el esfuerzo de una deportista se equipara al esfuerzo de un deportista y el éxito de una deportista también lo hace. El deporte autóctono, el deporte de los cántabros, que está casi que en nuestra identidad, como cántabros y como cántabras, pues no se pierda. Desde las instituciones, no voy a decir que solo desde el Gobierno de Cantabria, desde nuestra consejería, sino desde también los ayuntamientos, pues se hace bastante, tanto en boleras como en apoyo a las escuelas, pero no es suficiente y creo que entre todos tenemos que dar una vuelta para que ese recambio generacional se vea. Espacio patrocinado por Vicepresidencia del Gobierno de Cantabria, Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte. Les adelantamos ahora algunas de las películas que encontramos en la cartelera de la Filmoteca Mario Camus para este fin de semana. El sábado, nueva oportunidad para ver la película de Selin Esquiama, Petit Mamán, en dos horarios además, 7 y media y 9 y media de la noche. Una bella película que narra la historia de Nelly de ocho años. Tras perder a su abuela, mientras sus padres tienen que vaciar la casa de recuerdos, Nelly explora el bosque que la rodea, donde su mamá solía jugar de pequeña. Allí conocer a otra niña de su edad y la inmediata conexión entre ambas dará paso a una preciosa amistad. El desierto rojo, así se llama la película que están viendo en imágenes y que proyectan en esta misma Filmoteca, también el sábado, pero antes, a las 5 de la tarde. Una película italiana en la que conoceremos la historia de una mujer que tras sufrir un accidente de coche, comienza a percibir la ciudad en la que vive como un desierto, tanto en el plano físico como en el de las relaciones personales. Las secuelas psicológicas le impiden llevar una vida normal y relacionarse con la gente que la rodea. El sábado, 5 de la tarde, Filmoteca de Cantabria. ¿Y se ha hecho mucho mal? No, mucho mal no. Alguna contusión, más que alto, un shock. Un shock tremendo. Nos vamos, volvemos a las 8 y media. Que pasen una buena tarde.